Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo, hoy les contamos Ferdinando revela lo que vio de William Levy y Samadie Sendejas en Vuelve a mí El actor Ferdinando Valencia, quien trabajó con William Levy y Samadie Sendejas en la reciente telenovela Vuelve a mí reaccionó al escándalo que provocó la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez en la que fue relacionada Samadie Sendejas como la supuesta tercera en Discordia En entrevista con de primera mano, el actor habló del vínculo cercano que logró formar con William Levy durante las grabaciones de la serie Vuelve a mí, en donde surgió el rumor de romance entre los protagonistas Yo creo que William se alcanzó a dar cuenta que en mí tiene a una persona y a un compañero sincero Pero un compañero sincero tampoco es aquel que te da la razón en todo, ¿no? Empezó a decir el actor Aunque a través de las cámaras del programa extendió una mano de apoyo para Levy Ferdinando destacó que prefiere mantenerse al margen de la polémica para no caer en las especulaciones Evidentemente, y creo que es lo que deberíamos hacer todos cuando contemplamos a través únicamente de chismes o de rumores Lo que sucede con otras personas Yo decido reservarme de todo eso, él sabe que cuenta conmigo, que estoy aquí para apoyarlo, declaró El actor destacó que pese a la cercana relación que pueda tener con William Si en algún momento se le acerca, él le dará el mejor consejo, aunque no sea lo que el actor cubano quiera escuchar Quizá no con lo que él quiera oír, y lo mismo cuando yo entiendo que el valor y el pilar más grande que tenemos es la familia Lo mismo me tocará apoyar no solo a él, sino a sus hijos Que creo que deberían ser los protagonistas de toda esta temática y no los adultos Todo va en consideración de mi parte por ellos, mientras suceda lo mejor para ellos y para su mujer creo que es una gran persona Finalizó Ferdinando